Bueno, ahora por la mañana estamos de recogida de frambuesas. Miren las frambuesas que hay aquí. Y aquí vemos que hay más flores, de las cuales pues de ahí salen el fruto. Las frambuesas son muy buenas en vitamina C, son excelentes y antioxidantes. Y entonces pues las vamos a recolectar. Y voy a ver si hago un licor también de frambuesa. Y estas son, lo que yo decía, que las zarzamoras de España son diferentes. O sea, se vejan, pero diferentes, ¿eh? Bueno, pues algo que les quería comentar era, Tatiana está embarazada. Tiene dos meses y algo ahora. Entonces, al mes de darse cuenta que ya estaba embarazada, pues hizo unos análisis con la ginecóloga que lleva. Y los análisis daban positivo en tosomoplasmosis. La que tenemos todo el mundo, porque todo el mundo tenemos tosomoplasmosis, pero luego hay un IgM o Ig no sé qué, que es otra variante, otra parte de la tosomoplasmosis, que esa pues sí es la que perjudica, ¿no? Al bebé. Entonces, ahí estaba en 250. Daba positivo en una. En una Ig no sé qué, positivo. Y en otra Ig no sé qué también, 250. Y bueno, estaba alto. Entonces la recomendaron, pues tomar, mientras voy a seguir cogiendo, la tomaron, la recomendaron, pues tomar unos antibióticos. De que, como dicen aquí, de que no hace nada daño al bebé, pero no dejan de ser antibióticos. O sea que, no hacen daño al bebé, pero son antibióticos. Y entonces, pues yo, que no estoy de acuerdo con los antibióticos, pero claro, en este caso, de la mujer es la que tiene que tomar la decisión, no lo que yo pueda decir o lo que crea yo que puede ser. Porque, bueno, eso es muy arriesgado. Uno dice una cosa, luego sucede otra cosa y para qué queríamos más. Y entonces, pues, recomendé a Tati visitar una irióloga, o como se diga, que lee el iris, que ya hace tiempo me trató a mí. Y que, pues bueno, a través de ella, pues, que viera si, cómo está la cosa. Y entonces, fue a visitarla y ella misma, cuando la chequeó, le dijo que, bueno, que primero que estaba muy bien. Que siguiera comiendo lo que come en el campo. Que pocas veces, dice que no recuerda haber visto a alguien en el ojo tan bien como lo llevó Tatiana. Que siga comiendo y alimentándose como se alimenta aquí en el campo. Y, bueno, pues eso fue ya algo positivo, ¿no? Nos animó, pero cuando le chequeó los análisis, le dijo que sí, que bueno, que ella también tuvo tomoplasmosis y que nacieron tres hijos suyos y están en perfecto estado. Y que no, y que vamos, que eso hay otras soluciones como es el propóleo. Entonces, decidimos dar ese paso y tratarlo con propóleo. Unas cantidades que ella le dijo, que se lo preguntó al ser que viene, increíble, se lo preguntó a través del brazo, ¿no? Se lo ponía así el brazo con fuerza, le hacía un mudra y en el mudra ella preguntaba y Tatiana tenía que hacer con el brazo fuerza y si según la fuerza que hiciera, pues era la respuesta, ¿no? La conclusión es que el ser le dijo que no quería que se metiera antibiótico, que no, que estaba molesto, porque Tatiana llegó a tomar tres pastillas. Y él se le dijo que no, que estaba molesto con eso, que él quería que fuera propóleo. Y Tatiana, claro, dijo, bueno, ¿qué hacemos? O sea, sigo con esta mujer, le hacemos caso, diría que sí, que siguiéramos con el propóleo, que comenzáramos con el propóleo. Y así fue. Ha estado con el propóleo, nadie lo sabía, poca gente sabía que estaba con propóleo, porque tú sabes que la gente va a empezar a decir, ¡ay, estáis locos! ¿Cómo estáis? Ni su madre ni nadie. ¿Cómo estáis haciendo eso con propóleo? ¿Jugando la vida del niño? ¿Qué es esto? ¿Qué no sé qué? Y luego ya todo el mundo, pues, ¡ay, me estoy pinchando! Pero bueno, entonces ya todo el mundo empezaría a decir, ¡ah, yo conocí a alguien que mira lo que le pasó! Bueno, tratarse, o sea, meter esa energía, que de alguna forma, pues son energías que no convienen menos de una persona que tiene una cierta duda, porque todos dudamos en estos momentos, ahí es cuando viene la duda de qué hacemos, ¿seguimos? O nos arriesgamos a, no arriesgarse, porque tampoco, pero bueno, sí, de alguna forma es arriesgarse, porque desconocemos un poco. Y aunque estemos viviendo en el campo, hagamos meditación, seamos muy OM, pero no deja de vez en cuando de venirte a la mente, de decir, oye, no te pases tampoco, porque la ciencia está ahí, ¿no? Pero como quiera, fue un sentimiento, ¿no? Un presentimiento de que debía de ser así con propóleo, y sobre todo, Tatiana fue la que también tomó la decisión cuando sintió que el ser que viene habló y dijo que estaba molesto con las pastillas y con el antibiótico, y que estaría feliz si fuera con otro sistema como el propóleo. Entonces, pues, así ha estado. Diecisiete días tomando propóleo. Entonces, y le dijo ella, mira, no te separes de los gatos ni de los perros, o sea, primero que esto viene por las aves también, pero no, haz tu vida normal de campo. O sea, no es que beses a los animales ni te acuestas con ellos, lógicamente, pero haz tu vida normal del campo. Y así se ha hecho, y ayer, antes de ayer fuimos a Polo, hicimos unos análisis cuantitativos, y la sorpresa que nos hemos llevado, y la mujer fuimos también a la herióloga ayer, y se quedó encantada. Dijo que de 250 ha bajado a 50, y el que daba positivo ahora ya da negativo. O sea, que la verdad, ¿qué quiere que os diga? Nosotros lo hemos probado, con fe, y nos ha resultado y nos ha salido bien. Inclusive ella ha dicho, ahora baja el tratamiento del propóleo, bájalo, le ha dado un toque para que lo baje a una serie de cucharadas. No es propóleo puro, es con miel, pero muy poquita ahora, y ya que si quiere hacerte análisis porque quiere estar más conforme, háztelo, pero si no ya estás bien, y el ser está bien. Hablaron con el ser, el ser está bien, contento. Yo le dije que le preguntara al ser si quería que comiera carne y todo eso, y el ser dijo que cerdo nada, que no quería que comiera cerdo, pescado al vapor, y nada de fritos, y de res, que bueno, que si tenía un antojo la madre, que él podría aceptarlo, ¿no?, si tuviera un antojo de res, pero que carne lo menos posible. Cerdo nada. Dijo que cerdo no, no quería que comiera cerdo la mamá. Entonces, pues, oye. Fe. Y con fe, pues, mueve montaña, como decía aquel. Y entonces, yo lo que quería hacer testigo, y ser testigo de esto que estoy diciendo para aquellos seres o aquellas hermanas que estén embarazadas y que en el análisis, en el análisis, pues, diga que tenga tososmosplasmosis, pues, nosotros no hemos tomado antibiótico. Bueno, nosotros. Tatiana no ha tomado antibiótico. Tomó tres días, de hecho, esos días estaba con, cada vez que nos tomaba incómoda, y el niño no lo quiere. Y con el propóleo, con el propóleo, pues, ahí está la prueba, 250 a 50. Yo no puedo decir nada más. Vamos a seguir con todo este tratamiento y vamos a seguir con nuestra vida y nuestra fe en fuera antibiótico, en fuera químicos, y en vivir lo más natural y en lo que nuestros sentimientos y nuestra intuición nos guíe. Que alguien quiera hacer caso, pues, mira, ahí está. Ok, y voy a seguir cogiendo, porque desde aquí veo mucha más frambuesa por ahí. Estos son los riesgos de la zarzamora, ¿no? Estos son los riesgos de la zarzamora, que enganchan, y no sueltan. Ahora, miren todas las que hemos recogido, bueno, las que he recogido. Las que se me han caído, que he metido la mano hasta ahí dentro, cortándome, y de todo, pero se me ha caído, la he dejado. Porque yo solamente cojo las que se dejan coger por mí. Las que se caen son para los seres de la propia tierra, los seres que disfrutan también de la frambuesa. Bueno, también de todas las que he cogido ya, ya con esta es suficiente. Pues, quiero darse de otra prueba que hice el otro día. Como ya ha comenzado el frío, y aparte del frío, la lluvia, pues como que en el oído me empezó a dar como titis. Porque como me baño con agua fría, pues me entraría agua fría o lo que sea, y con todo el frío pues me entró titis. Y yo sentía que en esta parte ya me estaba empezando a dar la molesta. Incluso ya bajando hacia acá, ¿no? Y aquí también. Entonces, una mañana cogí un algodoncito y dejé que saliera la primera orina. Y ya cogí luego, mojé el algodoncito en la propia orina mía. Y me introduje pues unas cuantas gotitas, lo cerré, otras cuantas gotitas. Luego me puse, en ese momento lo cerré, tapé el oído. Y me puse con el oído hacia el sol. Y me calentó un poco el sol. Y luego en el otro oído. Y luego hice unos ejercicios de abrir la mandíbula. ¡Aaah! Y hacer este sonido. ¡Aaah! Para que el oxígeno también, pues el aire entre en el oído. ¡Aaah! Y se descongestione. Pues mano de santo, ¿eh? Bueno, voy a salir de aquí. Y voy al huerto a ver cómo están las lechugas, el brócoli y todo lo demás. ¡A cur!